Hola Jotufrikis, bienvenidos a este necosas número 965 fotogramas. Bien chicos, la palabra secreta del fotogramas anterior era Betanzos, que era donde me encontraba en ese momento, y la palabra secreta de este fotogramas pues ya ha aparecido o va a aparecer como siempre. Dejadmela en los comentarios si lo habéis encontrado y por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.